Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos y en una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a analizar este youtuber, más bien este canal de este youtuber que se llama Gordo Soyaciti Bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Gordo Soyaciti Bueno muchísimas gracias, vamos a iniciar con el análisis Él al día de hoy tiene 116 mil suscriptores Los quiero invitar, si no lo conocen, que vayan a su canal vean su contenido y seguramente se van a suscribir Yo por mi parte me voy a suscribir al canal de este youtuber Recuerden que es una de las principales razones de ser de este canal que ustedes se motiven a crear su propio contenido si ya lo tienen, que no lo abandonen y también que conozcan a nuevos creadores de contenido es por ello que me voy a suscribir al canal de Gordo Soyaciti Vamos a comenzar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que el análisis se divide principalmente en cuatro secciones La primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal La segunda, cómo comenzó La tercera, conocer cuáles son sus videos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando al día de hoy según mis cálculos Vamos a iniciar con el análisis Aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir hace cuatro horas y ya tiene más de 10 mil visualizaciones Su segundo video lo subió hace un día se llama Temporada de Anonas Su tercer video más reciente se llama Comiendo Ramén en Vivo Su cuarto video vinieron de la USA y su quinto video así es Bosques del Río hace una semana Entonces aquí podemos deducir que es un canal que está bastante activo Ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal Aquí podemos apreciar que él comenzó a subir contenido hace dos años Su primer video se llama Amigo Fiel con más de 20 mil visualizaciones Su segundo video se llama Todo por los Amigos con más de 15 mil Su tercer video se llama Ladrón Su cuarto video Devuelvan lo Robado y su quinto video Las pupusas y la dieta y todos estos videos al parecer lo subió hace dos años Ahora vamos a conocer cuáles son los videos más populares de este youtuber Aquí podemos apreciar que su video más popular se llama Talento Salvadoreño con más de 947 mil visualizaciones Su segundo video se llama Todos los Hombres cuando ponen Tusa con más de 500 mil visualizaciones Su tercer video más popular con más de 300 mil y su cuarto video se llama Probando Tequila de Luisito Comunica con más de 300 mil visualizaciones y su quinto video más popular se entrevista con la gatita con más de 260 mil visualizaciones Es así como hemos acabado de analizar superficialmente el canal de Gordo Soya City Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Play con relación a este youtuber Antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos la información es pública Aquí podemos apreciar que Gordo Soya City al día de hoy tiene 176 videos en su canal más de 116 mil suscriptores más de 10 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal es en Estados Unidos el tipo de canal es Juegos y se creó el 30 de septiembre no se alcanza a apreciar aquí de qué año y se encuentra en el ranking 42 mil 255 en los Estados Unidos aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscripciones ha tenido altas y bajas sin embargo en el periodo más reciente se han incrementado en un 40% y al día de hoy se han suscrito en los últimos 30 días 7 mil personas y con relación al número de visualizaciones han disminuido más bien han venido de menos a más y al día de hoy supera el 1.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a conocer cuánto está ganando al día de hoy este youtuber sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal a que activen la campanita de las notificaciones si les está gustando mi contenido que se suscriban que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores al día de hoy tengo 25 mil 700 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes también los quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 700 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes los quiero invitar si no está el análisis de su youtuber favorito que me lo hagan saber por medio de un comentario y yo con gusto voy a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando así mismo los quiero invitar a que me sigan en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen a llegar a los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de mil y tengo la plena seguridad que voy a llegar a la meta de los 10 mil antes que finalice el año y bueno también los quiero invitar a que vean mi contenido al día de hoy en facebook tengo más de 600 videos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes y también de la misma manera si no está el análisis de su youtuber favorito háganmelo saber y yo con gusto hago el análisis vamos a continuar para conocer cuánto está ganando aproximadamente este youtuber al día de hoy vamos a tomar como base el número total de millones de visualizaciones que en esta ocasión es un millón 426 mil lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones ahora lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 176 videos que tiene este youtuber al día de hoy solamente estén monetizados la mitad y ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este youtuber ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 3.5 lo cual quiere decir según mis cálculos que estaría ganando este youtuber al mes alrededor de 2 mil 495 dólares y vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de social blade que lo mínimo que puede ganar este youtuber con este número de visualizaciones son 356 dólares con el cpm más bajo y con el cpm más alto 5 mil 700 y aquí con el cpm que nosotros le colocamos nos da un total de 2 mil 495 lo cual quiere decir que está dentro de un rango válido lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes recordarles que esta cantidad que tengo seleccionada en este momento serían en dólares estadounidenses por tener 1.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días lo cual es lo mismo que estaría ganando al día de hoy al mes por tener más de 1.4 millones de reproducciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque los recuerdo mis queridos amigos que este canal está creado en México y bueno 2 mil 495 dólares estadounidenses serían en pesos mexicanos un poco más de 50 mil pesos mexicanos menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido independiente del país en el que se encuentren estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes en nuestro país y también si estamos fuera de los Estados Unidos también tenemos que pagar los impuestos correspondientes por las visualizaciones que provengan de este último país espero que les haya gustado este análisis si les gustó no se les olvide suscribirse a este canal cuánto gana mi youtuber favorito suscribirse al canal de Soya City y también no menos importante que me apoyen a llegar a la meta de 10 mil seguidores en mi página de Facebook muchas gracias y nos vemos en un próximo video